Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Sentí un amor tan inmenso, tan profundo y tan intenso, para mí fue más que amor Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara preciosa, que tenía no sé qué cosa, en lugar de corazón Por una cara bonita, me humillé como en el mundo, nunca nadie se humillió Por una cara bonita, conocí lo que es la dicha, la desdicha y el dolor Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara preciosa, que tenía no sé qué cosa, en lugar de corazón Por una cara bonita, me humillé como en el mundo, nunca nadie se humillió Por una cara bonita, conocí lo que es la dicha, la desdicha y el dolor Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara preciosa, que tenía no sé qué cosa, en lugar de corazón Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador Por una cara bonita, como de esas muñequitas de cualquier aparador